Lograron su sueño, pero falta mucho por recorrer. Acompaña a Marc Anthony y a Jennifer López en una búsqueda sin igual. Estamos montando el show latino más grande del mundo. Conoce a los mayores talentos latinos que deslumbran al mundo entero. En mi vida he visto algo igual. Jennifer es sorprendida por una hermosa serenata. Suena. Que viva, domingo a las 8 por Univision Puerto Rico.